¿Cuánto de lo que planteaste se pudiste plasmar en la cancha? Si entra el gol nuestro, la que pega el palo es otra partida. Esa es la realidad, era un partido. Un partido, ellos tuvieron una, nosotros tuvimos otra, ellos tuvieron el gol, nosotros tuvimos dos más. En el segundo tiempo, arrancamos muy bien, estábamos bien y nos quedó uno quedando tanto bien. Hay que trabajar el gol. Sebastián, si al partido completo se lo jugaba con el segundo tiempo, donde por ahí se lo intentó llevar por delante a Concepción, ¿otra hubiese sido la historia? Si entra la pelota en la que pega el palo es otra historia. Porque ellos no, hasta vos no hubiesen hecho nada. Después tuvieron una y nada más. ¿No crees que en la primera parte Concepción manejó el trámite del juego? El gol, el gol, 10 minutos, sí. El último de 10 minutos del primer tiempo lo tiró a nosotros. El desayuno de Iván, el jugador de Gonzalo. Tuvimos jugando bien, pero estuvimos con el patate. Termina usando eso Martín de juego aéreo. En los últimos 5 minutos la se tiró así, el jugador de Gonzalo. El jugador que ganaba, se tiró por la historia porque estaba ganando, con Buc y Gonzalo también. Empezamos a desesperar, después de 30 minutos, donde ya no encontrábamos el camino, nos pasamos a desesperar y ahí sigamos. ¿Hay algo que te preocupa del equipo? Falta del gol, no está preocupado. ¿Cómo se está fijando? Otra cosa que no sé trabajar, me exige. Gracias. Gracias. Por eso no, el gol es capital. Gracias. Gracias.